Soy Sion ¡Eres Sion! Tienes un super ADC chavales Un un... Un valorello No es Sion tanque Sion top ADC Skarner Por lo menos que lo lleve el talidad Pero no, pero No pasa nada porque mira, tengo pumpkins Y baile Increible Mira, voy a hacerte un espectro de baile para que lo veas bien Mírame, soy putilla Uy, uy, uy Ya somos dos ¡Ay, Dios! Ese sí que es la más puta de todas No, el tuyo es más erótico Pues me voy ¡Mira, no! Soy tan poco erótico que me intentan arrancar las piernas Ya, eso pasa muy normalmente en Arabia Saudita O en cualquier lugar de Marruecos Últimamente también en España ¿Dónde? ¿No lo viste? Que a una niña la apalizaron Ah, sí, sí, sí Pero ahora en Marruecos Sí, 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 o sea ¡Qué brutal! O sea... ¿Y no viste los titulares de que se dispararon las violaciones en como siete o ocho comunidades autónomas diferentes? En Cataluña creo que subieron bastante, ¿no? En Asturias subieron un 49%, pero ojo, después de recibir 1200 visitantes de otro país Es que no quiero insinuar yo nada, ¿no? Pero... Es que no quiero insinuar yo nada, ¿no? Pero... Pero los números son números, eso definitivamente No jugas Pensé que los números eran letras Si, 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 si Estas en mi camino Estás fallando todos los minions No pasa nada Su jungla es un ramos ¿Vienes aquí, quinto? De momento no Tengo un cangrejo que farmear Y después sí El quinto farmeador Vete hacia torre Listo, ya está Vale, ¿te he ido a pushear? ¿O no? Vale Listo, ya está, déjalo así ¿Sí? ¿Cómo vas por ahí, Auras? Estoy bien, no te dejas ¿Va a banquearte ahora el ramos o se pira? Voy a decir a pillar al otro cangrejo Tp de Jon en top Creo Si no puedo se lo jodo A mí me sorprende que este pavo apenas gasta O sea, tira un montón de habilidades Pero apenas gasta más nada Porque aún no tiene la ulti Cuando tenga la ulti se va a gastar mucho Eh, va Zoe Te va ¿Estás solo, quinto? Cuidado Sí, sí, yo lo sé De hecho, es el quinto muertito Coño, pero vengan, hijos de puta Yo estoy bajando, pero... No, digo la botlane, coño Me voy a echar la bronca Me come la perga Ustedes siguieron No No Ay, no Tremendo liado, sí Pero bueno, está bien Ay, no Qué susto, joder Tengo que mutear todo ya Antes de que vuelva todo a la locura ¿Pero mutear el qué? ¿Me vas a mutear a mí? A todos ¿Pero por qué? ¿Qué he hecho? No, tú nada Pero es que ya estos van a empezar a flamear, seguro Ah, mutear el chat Sí, sí, exacto Coño, no me asustes, joder No, no, no Yo pensando que me ibas a mutear porque todavía es No, eso es una razón más Hostia, de repente se te escucha como el orto ¿A qué, no? Gracias A Belcario, de repente se te escucha como la mierda Ah, sí, seguro Puede ser Durante un momento nada más, pero... Brutal, ¿eh? Joder O sea, te escucho como estuvieras hablando a través de un tubo de papel higiénico Por cierto, gracias por la asistencia Hombre Me hago lo que puedo para ayudar a mi gente ¿Cómo vas, mi top? Mal Uy, me estás jodiendo, Zoe Te voy a reventar la puta crista He tenido un poquito más de tiempo contra el yo No podría haber ganado, pero no ha sido el caso Ayuda aquí, Quinto, porfa Joder Voy Que viene justo el Ramos todo el puto rato Estaba haciéndose aquí el tal Estoy yendo, vente, 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 vente ¿Te vas a hacer los yonises? Sí, me los voy a hacer ya Es que si estáis aquí todos tan bien Colocaditos Bueno, me hizo uno Joder, me piso ya, perro Si llegaras a avisar yo estaba cargándome a esta Pero podría haber pasado a hacerlo No, vete, vete, vete Que el jone nos mata Va fuerte ya Que es un campeón rotísimo No te rayo, no te rayes Porque me empieza a hacer focus a mí No me puedes librar de él Y luego va por ti Vale, me voy a hacer el camalecito a este Vamos por ahí Ojito, eh, Quinto Dime ¿Qué tienes a Ramos ahí? No, yo Por sus picuchillos Bueno, la botlane está con la mierda Porque no tenemos ADC Básica mierda Básica mierda Básica mierda, tío Wow Quiero decir básicamente Pero básica mierda Ah, yo le meé el pecho a esta Va a estar un poco difícil Que pueda hacerme el trade Por lo menos un momento No pasa nada Vale, me voy a bachear Bueno, vamos a hacer las de mercurio Vale, lo admito Me he perdido Listo Vamos a hacer así Vale, un tío jone Bueno, yo creo que va a P Pensé que iría a D Me hubiera gustado que fuera D Voy a ir hacia el Drake Porque no me fío De que no se lo está haciendo el Ramu solo A pesar de que puede estar uno de vida Por hacer eso Muy buena en medio Pero casi que Ya Vale, listo Enojo estoy No me toques la polla con los flashes, tío Qué puto asco de personaje Dale, dale, dale Reviéntala Gracias ¿Quieres cambiar? ¿Quieres cambiar? Le voy a llevar al Leone Os cundo a cambiar A ver, no es que cunda Sino que es para ayudar ¿No? ¿Qué lleva? Botas y tal 50 min Bueno, está bien Buah, si me sale bien esto Me quedo contento No me creo lo que acabas de hacer Yo acabo de flashear Bastante gracioso Acaba de mierdear el flash La verdad A la Yo no crying Vale Ahora sí que me voy a hacer el Drake Creo que tal Estás con la del medio Oh, bien En tal de que Me lance todas sus abridas Ese que es un mana Y luego puedo pushar Todo lo que me da la gana Oh, si ha sido de pez, Johnny Me tengo que alargar Ithel Drake ¡WUH! No sé como cojones Ithel Drake, tío Tenía todos en medio UF Todo por si te balazos No está más centrada en matarte a ti Por lo que vea Sigo para arriba Vale, mi objetivo ahora es Hacerme los Johnny El problema es que esta partida Va a ser muy complicado Bulldear un tanque Porque son tan Diferentes Voy directo a dejar Wards en los Calvins Johnny no tiene ulti Vale, perfecto Vamos en los Johnny Vale, sin mana Voy a base y vuelvo con DP Que tengo ya Vale Le corté Quedan dos por hacer aún Y van a querer hacerse los fijo Yo mientras me voy a hacer rana Está bajando el Yone A los Yonis Me lo imagino Me quito el Wards Esto voy para allá Lo están haciendo Lo están haciendo Consigue robar dos Solo Buena Ayuda ahí Belka Te lo llevo Buena Buenísima No pa' que eso Johnny haciéndose los Yonis Que hijos de puta Tío Me hicieron una liada Estos dos No he contado Que me se los fueran a hacer ahí Es demasiado arriesgado Por su parte Yone no tiene TP No tiene ulti Y no tiene flash Ok Vale Mi idea es Golem Sin entrar ahí Un ganquillo Entonces Pues me voy a base Ya tengo el sombrerito entero Que sacrifique el Uden Por hacerme directamente sombrero Porque iba bien sobrado Carrego Pero ahora si que viene el Uden Vale Yo te dejo a ti en 126 Verca Vale Y Heraldo Sí Las del Molder Hostia ¿Sabes con lo que no contaba Quinto? Dime Con reventar Como le reventé Al Rammus Chaval ¿Pero viste el chuncado De vida que le quité De una hostia? Solo para armadura Baja el top Junto a Poppy Yo creo que va a hacerse Los Jones O sea Los Jones Y el El este Vale Mierda Listo De para atrás Tira esto Bueno Me vale Yo en medio Sí Sí Este está huyendo Vale Voy hacia ti ¿Eh? Vale Perfecto 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 Ya está Objetivo para nosotros ¿Te lo haces? ¿O te ayudo? En principio Vete tú a tu línea Y si viene el Rammus Te aviso Pero no debería tener Ni problema Contra el Rammus Sí A ver Estaba también Bien jodido Exacto Tiro arriba Perfecto Buah Buenísima Siguiente Lo mejor Sería Tirar este Voy a cerrar de las botas Porque voy a necesitar Correr por ese pago Rammus Te va No ya No de hecho Rammus está ahí Si viene Nos lo hacemos No No tengo mana Para lanzar muchas habilidades Y ahora vendrá Yone También Vete para atrás Vale Ya está Sí Sí Viene Viene el Yone No No Yone no viene Está haciendo el tonto Arriba Pero yo sí voy No No voy ya Y es que te pusé esto No Vale no No hace falta Voy a vaquearme aquí En principio Vale Vale Hostia El bot da miedo Ya Vaqueo Vaqueo Tú lo haces Tú lo ator Ahora así que Vale Es que abajo Son un poco Inters Vale Objetivo Drake Lo ves Lo ves ¿No? Yone medio Yone medio A ver El Seaco está jugando decente Lo que me parece que está aliándolo un poquito más Es el otro No sé por qué no se va a jugar el campeón Y se metió a ese para trollear Vale Está aquí Necesito ayuda Te vuelvo a medio Vale Vale muy bien Cuidado que he vuelto al Yone Exactamente Si lo pillas le hacemos sándwich Yo estoy esperando aquí a que venga Quiero provocarlo un poquito Vente 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 Ya está Voy Vale Joder Dímelo Puto Vale Bueno Vale Mientras voy Drake Voy Drake Si no quieren pelear Mejor con nosotros Te ayudo Mientras alguien me controla Y que no vean el ramo Ya está El resto Todo perfecto Si viene lo he hecho Ya está Listo Buah Creo que no pilla el heraldo Puto madre No ¿En serio? No pilla el heraldo No Es que dije yo Hostia No tendría que tener un cosito morado En mi talismán El quinto trolleador El quinto trolleador A ver Lado positivo No lo han hecho ellos ¿Quieres volver otra vez? Velka Me da igual Como tú elija A mí me la suda O sea Le gano a los dos ahora mismo O debería Vale Mi idea es solamente Farmear Ahora un ratito Está lazo de bajando Ah vale No No me ha volvido Tenéis aquí para pillar el rojo Te lo digo Y ahora me voy A por el delblo Ha muerto un enemigo Ha muerto un enemigo Joder Tío No me dejas participar En tu diversión Si he dicho que ya me lameo Baja yo en el medio O está por ahí Por la jungla No no Subió Ahora he hecho el cangrejo Bueno Bueno me voy a hacer ahora Blue Y te lo puedes pillar Ahí ahora Como antes Si Si no es igual que antes No quiero Ya está Ya lo tienes Mira 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 Y era Y era Ey Ey Vaya putas son normal No digas nada más Y esto todo dicho Ey Yo no es por aquí Ahí va No me jodas Lo pillas Quinto Si mira Vaya ¿Qué te pasó güey? Vale Me voy a flashear Ay Pues La verdad es que eso me ha jodido El puta flash de la niñata Ya Cosas de Zoe Que puede tener 40 flashes Ahí Buah Le cubre bien Tremenda putada Bueno Te haces torre Igualmente la mate Si puedes guardar después Nashor Velka Por si acaso Se lo quieren hacer ahora No tengo más Y solo se llevó un shoutdown de 150 Perfecto Porque tenientes son de 300 Vale No Estamos ahí El martillo hace la mayor parte del trabajo Yo solo lo muevo El ramos y Yo no en top Voy a guardar Nashor Y voy Hacia Drake Que ese es el objetivo que yo quiero ahora Me va a fiar Y tengo que ir a encender la luz Ahora vuelvo Iba a gastar TP para ir a medio Pero lo veo tontería Porque van a pujar Yo En lo que llego ya está hecho Hostia Esa Lux Esa Lux Ya one shoté a los minions de una E Ya Me comes la polla Y ya por ello espero No me fío aún Están aquí Tengo tres medios Lo sé Va voy por detrás Sin andar a cubrir aquí un poco contigo Porque estos dos están contra un Smulder Y es como si No sé Fueran tres campeones Porque no me van a matar Joder Que hostión me ha dado la Lux La virgencita Esto fue una eh No yo Me lo creo Es que no me fío Porque qué me hace Puto Jon Ya Estuve que me mató Voy a darle vuelta Voy a darle vuelta Voy a darle vuelta Espera eh Me puedo matar con 100 de vir al Jon Que vergüenza Me muero Me muero Me muero Es que Dios El saco al menos podía haber venido ¿Sabes? Joder tío Estoy contra dos fulanas Que tienen más rango que yo Y una de ellas está hiper fedeada Joder Puto Shaco Que no sé si hay alguien el Drake Coño Guardea Joder No te pido que haga nada más Solo guardea ¿Se murió? Uf madre Se murió Se murió Nah Es que no te he podido ayudar bro No te puedo ayudar ahí Puto Shaco tío 08 Los Garners Buah Reportado ya A ver Sobre fui intencionado Pones un ward 100 No tengo wards ahora Me cago en la puta Yo como ya voy Estoy intentando llegar ¿vale? Si Vengo desde abajo Listo Hago esto Gano tiempo Gano tiempo Gano tiempo Puta madre la luz Chaval Uff Y eso que le metí el Ya 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 El puto stun instant Pero es culpa de la Bodling esto Totalmente culpa de la Bodling Lo siento La puta realidad No intentes forzar Cunde más que no No te mueras Igual te crees Estoy forzando A ver Te vas a llevar a uno Fijo Estoy seguro Vale se lo pillan Voy a tirar esto para ahí Dios Ayuden ahí Saco Haz algo Joder Dios mío Dione va por ahí Cuidado Literal Si no me lo hubieras apartado La ha matado Perdona No, no, no No pasa nada No pasa nada Yo lo entiendo Tenemos ward ahí Vale perfecto Pues ya está De momento no vamos a forzar más En la zona Me voy a hacer res Y ale Yo estaba forzando ella Por encima de mis posibilidades Bueno Velcario hizo lo suyo Así que Está bien Lo problema es que no puedo pushar Contra un Jon Tuvo que vender medio Para poder hacer top No pasa nada Haz el top No, no hay problema Es que yo a uno de ellos Quitando al Ramos Creo que lo puedo one shotear Con un mínimo de cover Lo sé Así que ya Ya transformaría la pelea En una ventaja Vale, está por aquí lo Lux Lo tienes por medio Me voy a ir al directo blue Y vuelvo para Drake Es que me cago en la puta En la de Oros Sí Baja Johnny a Nashor O a medio Este va a hacer el cangrejo Sí, lo está haciendo todo el rato Pero me sudo el rabo Tenéis todos blue ya, ¿verdad? Sí Voy directo para Drake Río, falta La verdad Tiene este P, ¿no? Perfecto Sí, pero voy a pushar el top Lo que pueda Yo necesito visión aquí Si no estamos jodidos Baja el Jon Baja el Jon ¡Hostias! Listo Jon en medio Derribando torre Me pillo, me pillo Me mata al Jon El Smolder No, no puedo ir No puedo ir No puedo ir Me cago en la puta madre Está un poco difícil esto, sí TPO Para ti Una polla, tío Me vas a matar tú Por los huevos Es que tengo que venderlo todo Para ayudar a estos gilipollas Ya 1-10-5, tío ¿Pero qué está haciendo con su vida? Lo acaban de guardar aquí Van a derivar también la toplay en el Jon Y ya se están pegando ahí Sin tener ni putido Lo que pasa, tío Te cubro la toplay Nada, voy a dejar el puto Drake Me voy a ir aquí Puedes venir a Sony Contra el Jon Como se te lance Lo sé Qué buena, loco Gracias, güey Voy a pillarme ya la primera parte del Fonix Peleamos Drake No podemos, no podemos Es que Tuviéramos más Bodling Podría, tío Hacer algo Pero es que Solo estamos perdiendo ventaja Por ir a donde ellos Necesitamos teamfight de 5 Por lo menos Para ganar Yo básicamente Ruseé el Rabadon Porque Esto se veía bien La verdad No veo a nadie No pienso ir más para adelante De esto Me necesito Un poco de distancia mágica Porque la Lux Pega como si fuera Midlander Bueno Y el Smulder también pega Pero es normal Que el Smulder pegue La verdad Cuidado con Johnny Ah, lo tengo aquí Vale, llega el Smulder ¿Cómo te ves? Para pillar a alguien Baja Johnny Y te paga atrás Por favor Tiene ulti Me piro Me muero No, no me muero Yo sí Bueno Me vale Ya estoy en ese punto No tiene que me vale Yo en 4 segundos Puedo apoyar esta pelea Yo ya palme Si es con la Bodly No riesgues Porque no te van a cubrir Nada Ole Muy buena Te siguen bajando Listo Listo Llevo dos pingüers Ya voy a guardar El Nashor ahora Estoy sufriendo Te lo creo El Johnny El Johnny pulía tan rápido A la Wave Y fue a derrotar tan rápido Que aunque Puchetto Ha roto la Top Link No estoy haciendo nada Y si dejó la Top Link Puse a él Y salió todo No está inhibidor Así que Hostia Me hice al gordo De una Q1 Que fue Literalmente La oleada entera ¿Quieres que vaya Acerca? No, no, no Nos hace los dos Evitamos pelea Vale En fallo ¡Hoy va! Una Lux aquí No tengo la E Así que la tienes que stunear Tú Listo Estoy Voy a No haberle matado Sinceramente Le tiré todo el puto combo Pues con tu puñetera Will tendrías que matarlo Porque a mí casi me one shote Y tengo un puto rostro Y él no tiene nada De Se tuvo que quedar a uno de vida El pavo Bah, no tiene nada De restencia mágica Pero da igual Estos juegos están mal diseñados Porque yo no tengo que más Que una Poppy Es la puta realidad Ya está Tiene el final del ingenio Y te pego bastante Lux en top Bueno Un tío no es verdad Pero igual Un rostro Un tal No sé Entiendo que yo no pegue Pero Está Lux ahí ¿Eh? Te está subiendo la luz Te está subiendo la luz Mira Sí Puto Iberdrola Vamos a hacer Nashor Bastante bien No lo mataba Tío Me lo hacía Te lo prometo Pegar al Ramos A Ramos Vale, bueno Es que sin que no le es muy toro a él Le metí un rico stun Ahí está Dale Supongo Sí No, se rindieron Ya Joder Chaval Como que es esto Partido No, se rindieron